El motor de patente norteamericano ¿Cómo observa usted hasta el momento el desarrollo de esta fecha y sobre todo la BD, me supongo que es este aparatito? Correcto, este motor tiene unas grandes ventajas para el parque automotor. ¿Por qué? Porque en primer lugar es muy con velocidad variable, es decir, de aplicación para el parque automotor de buses o cualquier otro. El cual ha sido reforzado para trabajar con gas natural. ¿Reforzado en qué cambios? Los cambios efectuados han sido en la culata, en el cigüeñal, en el monobloc y sobre todo el sistema de lubricación. Además, todos los parámetros del motor están monitoreados con una computadora. Es decir, usted tiene la temperatura de los gases de escape, la presión de admisión, la presión de los gases de escape, el caudal. Y todo eso está monitoreado, todos los parámetros monitoreados. ¿Y hacia dónde puede aplicarse este tipo de motores? Precisamente para el parque automotor, que eso sería un gran cambio realmente y va a contribuir enormemente a la masificación del gas natural. Porque, como usted sabe, un gran porcentaje, un gran porcentaje del consumo de los combustibles líquidos justamente se manifiesta en el parque automotor. Estamos hablando de alrededor de un 20 o un 30%. Entonces, si ese porcentaje, 20 o 30%, puede ser consumido o suplantado por el gas natural, va a mejorar nuestra balanza de hidrocarburos. Porque nuestro consumo de combustibles líquidos va a ser menor, vamos a importar menos petróleo y vamos a usar lo que tenemos, que es gas natural. Entonces, ¿es una fuerte adelanto para poner en marcha lo que tanto estamos esperando que sea la masificación del gas? Efectivamente, es un aporte, así es, para mejorar el consumo de gas natural y pueda a su vez añadirse a la masificación del gas natural, que es la política energética del gobierno. ¿Estamos ganando con esto a otros países vecinos, por lo menos? Bueno, hay países que se han ido convirtiendo poco a poco, como Argentina, pero no con tanta velocidad. Nosotros, a pesar que hemos empezado un poco tarde, comparado a Argentina y Colombia, sin embargo, estamos teniendo un desarrollo bastante alto en ese tema. Y si nos implementamos, digamos, con un motor de velocidad variable, como este caso, para la aplicación de buses, vamos a ir a la vanguardia, más que nuestro vecino. Bueno, supongo entonces que esto está causando mucho interés de los visitantes y de los participantes a Conimera. Efectivamente, los que han vendido el sector automotriz, los ingenieros en general y las empresas de transportes, podrían estar interesadas, digamos, en un motor similar a este, para que funcione o que trabaje a gas natural. Para ir concluyendo, porque sé que usted continúa en la jornada de Conimera, ¿cuáles son las actividades previstas para mañana? El día de mañana tenemos realmente un gran evento. Primero, los trabajos ganadores, que van a ser 10 trabajos ganadores, y uno o dos de ellos se van a ir al Copimera, que va a ser el próximo mes, en julio, en Santa Cruz, Bolivia. Eso es en primer lugar. En segundo lugar, tenemos en la expoferia el autoeléctrico, el quemador de gas, también muy aplicativo en todas las industrias. Y luego tenemos el gran evento de las conferencias magistrales. En las conferencias magistrales vamos a tener a muchos expositores internacionales, y luego terminamos con una mesa redonda, alrededor de las nueve y media de la noche. Luego viene la clausura, un número musical, y luego, finalmente, la clausura por nuestro decano departamental. ¿Y cuál es el tema central de la mesa redonda? El tema central de la mesa redonda, precisamente, es lo que tiene que ver con la política energética en nuestro país. Entonces, va a ser de sumo interés. Efectivamente, viene el viceministro de Energía, precisamente, para poder hablar al respecto. Sí, él está invitado. Muchísimas gracias, ingeniero Santillán Chompitás. Le agradecemos una vez más su presencia en IRTV, SIC, el canal de los ingenieros. Muy amable, muchas gracias. Gracias. Gracias.